Se realizó el 27 de septiembre en la urbanización El Progreso un proceso de infracción urbanística que inició en el mes de enero hacia el señor Juan Carlos Castillo. Este procedimiento se realizó debido a que el señor Castillo no contaba con licencia de construcción, lo que le generó que después de ocho meses de proceso tuviera que desmontar todo lo que se encontraba dentro del previo, como los árboles que fueron sembrados y el galpón con 80 gallinas, aparte de la infracción económica de más de 33 millones de pesos que debe cancelar. Así lo dio a conocer Oscar Rodríguez, director de control urbano y espacio público. A este procedimiento también asistieron planeación, policía, inspección de policía, personería, medio ambiente y entidades de socorro. Esto es un proceso por infracción urbanística. El día 6 de enero el señor Juan Carlos Castillo construyó, hizo una vivienda con tejas de sí, una estructura que ustedes pueden ver al costado y para ese tipo de intervenciones deben de tener esa construcción, la cual nunca las pidió. Se inició un proceso sancionatorio por infracción urbanística porque no contaba con la licencia de construcción. Este procedimiento tiene alrededor ya un proceso casi de ocho o nueve meses donde al señor se le dio todas las garantías para poderse defender dentro del previo proceso. Ya el día de hoy ya el fallo salió, salió un fallo para el desmonte de los elementos que están ocupando la infracción urbanística y a eso más tiene una infracción económica de 32.900, si no estoy mal, por haber cometido esta inflación. Esto es muy bueno para las personas, por favor, que esto sirva para las personas, los serventes que nos están escuchando y nos están viendo, que por favor antes de iniciar un proceso constructivo se acerquen a la Secretaría de Planación e investiguen y pregunten si se puede construir en ese predio o no, si se puede dar el permiso o no para que no vayan a caer en este tipo de intervenciones y este tipo de sanciones que son muy cuantiosas, son muy elevadas. Bueno, entonces este procedimiento lo venimos haciendo pues con el apoyo de la Secretaría de Planación, con el apoyo de Personería Municipal, con el apoyo de la Policía Nacional, con la División, con la Inspectoria de Policía, con el fin de dar todas las garantías a la persona que está aquí afectada, que fue afectada por la sanción. El señor, dentro de su predio que vamos a desmontar, tiene 80 gallinas en este momento. El señor está pidiendo que por favor, si le podemos dar plazo hasta el día martes de sacar las gallinitas y que él voluntariamente va a desmontar el elemento que él construyó. Entonces la administración en un momento pues va a tomar medidas de hecho, tampoco vamos a ser tan drásticos, pues a través de un acta de compromiso vamos a firmar y le vamos a dar ese plazito al señor para que él pueda sacar sus gallinitas, las pueda hallar en un sitio donde él las pueda seguir engordando y automáticamente nos desmonta el predio a través de un acta, para poder recuperar el predio, para que ya nosotros como municipio nos encarguemos del municipio de mejorar la situación del predio y evitar nuevas posibles invasiones. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad del sector? Bueno, inicialmente la comunidad, los de la Organización del Progreso, que la pueden ver ustedes al frente que está allá, ellos empezaron a denunciar esta intervención ya que este predio ellos lo quieren tomar como para una zona digamos de reforestación o para de pronto una parte deportiva, que más adelante a través de un proyecto se puede ejecutar. Ellos, la comunidad pues inició el procedimiento, nos denunciaron, nosotros estuvimos acompañándolos a ellos, les explicamos a ellos que este es un procedimiento que nos tocaba iniciarlo con unos pasos jurídicos para después evitarnos unas demandas, respetar el debido proceso, respetar la defensa del señor que está siendo sancionado, que él tiene derecho a defenderse, que eso lleva un tiempito, la gente pues ha tenido paciencia y ya hoy se dieron cuenta de que el procedimiento se hizo, se ejecutó. La comunidad pues ya está contenta porque vio la presencia del municipio de que se está haciendo las cosas como son. Juan Carlos Castillo, quien es el infractor, expresó que se realizó un acuerdo de desmonte voluntario para el próximo 3 de octubre y se espera que los animales existentes en el galpón puedan ser recibidas al coso Alejandro Cardini. Sí, nosotros llegamos a un acuerdo con el municipio, con el doctor Castañeda y con el doctor, con el despacio público, el doctor Don Oscar Hernando, de que yo hago el desmonte voluntario para el día 3 de octubre. Don Oscar me dice pues que me reubique en el coso municipal para llevar estas gallinas y pues ellos no llegaron a atropellar sino llegamos a ese acuerdo.